Hola, buen día. Hi everyone. Hoy estoy en Maspalomas, en el campo internacional, junto a los apartamentos Cordial Golf, para grabar desde esta zona hasta el centro comercial Faro 2, que lo tenemos aquí a la derecha. Espero que les resulte entretenido y les guste. Que tengan un buen día. Chao. Gracias. 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 Gracias.